El Inter sobrevivió al estadio de Dragao en un partido en el que la defensa del área fue clave para los Dinzaghi. 5-3-2, bloque medio, teniendo el Oporto la posesión del balón durante casi todo el partido con un 70%. Cuando el Inter presionaba alto, el Oporto jugaba muchas veces balones largos, algo que controló muy bien el Inter, teniendo siempre a la línea de 3 atrás cerrando en superioridad y a Chalanoglu en las ayudas. No tuvo casi ninguna transición ofensiva el Oporto y cuando pudo aprovechar alguna de esas contras, siempre aparecían buenas acciones individuales del Inter, como este tackle de Darmian. El Inter realizó una gran defensa de área, estando siempre bien repartidas las marcas, teniendo superioridad. En esta jugada, con a Chervi identificando el 2-2 en el segundo palo, se mueve hacia el centro del área para que todos los futbolistas ocupen la zona correcta y ningún futbolista quede sin marca. Los jugadores del Inter estaban siempre bien posicionados, mirando al balón, con buenas perfilaciones y cerca de los atacantes. Cuando el Oporto ponía los centros, la defensa se mostraba siempre agresiva, contundente, no cometieron errores, evitando que cualquier jugador del Oporto pudiese tener tiempo para controlar el balón. Lo podemos ver en esta jugada, balón parado, en el que el Oporto acumula 6 futbolistas en área y todos están perfectamente defendidos sin poder obtener ninguna ventaja. La protección de la frontal del área y la llegada de varios jugadores para bloquear los tiros también fue muy buena durante todo el partido. Los únicos problemas surgieron en el tiempo añadido cuando el Oporto atacaba con 5 o 6 jugadores, teniendo superioridades, siendo muy difícil defender estas situaciones. Aún así, el Inter consiguió que ninguna jugada se rematase en el primer toque dentro del área y las ocasiones llegasen tras desvíos o varios toques dentro de la misma. Gran partido de toda la defensa y de una unana que se mostró muy seguro para que el Inter esté en los cuartos de final de la Champions League. ¡Gracias!